¿Listo? A ver... ¿Qué tal amigos? Estamos listísimos para arrancar esta temporada como locales. Yo soy Inés Sainz y tengo el gran honor de ser la madrina de los tiburones. Y vamos con todo. Nos vamos a olvidar del tema del descenso porque estaremos siendo grandes protagonistas en este torneo. Contamos con ustedes y como siempre será un placer venir cuantas veces sea necesario para apoyar a los escuelos. ¡Te esperamos! Estoy muy considerada de estar aquí esta noche, de poder convivir con todos ustedes. Esta vez tengo un conjunto ganador para que tiburones.